Ambos apasionadamente No te pongo nerviosa Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome a hacerte mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaetón en el oscuro era lo que yo quería Y si conmigo bailaras mejor todavía Un reggaetón en el oscuro lo que quería Y si conmigo bailaras mejor todavía Mami yo solo como quiero Un perreo en los duros, du-du-du-duro Tú tienes futuro, en la esquina te capturo Dale, pégate al culo y bailemos sin apuro Ven mis iguallas conmigo y se maté la con figura Vamos a zonga, rica como quiera que la pongas No le gusta la cotorra ni nada me aponga Yo soy su papa, tu cara te delata Porque no muevo estos huesos y me desbaratas Y si conmigo bailaras mejor todavía No te quería, y si conmigo bailaras mejor todavía Un reggaetón en el oscuro lo que quería Y si conmigo bailaras mejor todavía Dale que empiece la rumba ¿Por qué no bailamos y los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos ¿Por qué no bailamos y los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos Baby te quiero besar, en serio Es que cuando tú bailes tienes un misterio que me pone mal Tú me haces temblar, nos vamos afuera bebé a pagar el celular Qué rico me perfume, tu maría me consume Loco apretada y el cuerpo lo presume Le gusta verlo oscuro donde nadie la vea Todos la desean, pero no veo un hueso que la pasea Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacer de mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaetón en el oscuro era lo que ella quería Y si con ti la bailaras, mejor todavía Un reggaetón en el oscuro, no te quería Y si con ti la bailaras, mejor todavía Un reggaetón en el oscuro, lo que es que te quita Un reggaetón en el oscuro, lo que es que te quita Señorita se abrocha en el cinturón y se agarra a dos manos Llegó la verdadera influencia Los líderes Jumar que traducen solo Tobias Yandel Dobry Music Sencillo siempre sobrepasando los niveles musicales Vaya el químico El dinero del movimiento